Música Bienvenidos a este coloquio teatral que lo que pretende hacer es explicarle a ustedes muy brevemente en que consiste el teatro que me puede decir que es el teatro, a ver a ver, usted una obra, si, una obra que más usted, actuar en publico actuar en publico, muy bien oye, un aplauso para ustedes un buen aplauso niñas y niños el guion, el texto dramático si esto no existe es el teatro tampoco cierto, si no hay una historia y el teatro es actuar, interpretar que voy a hacer yo si no hay una historia que más se necesita para hacer teatro según ustedes, ya tenemos una historia un texto, que más, díganle actores, ya, muy bien, que más también, pero hay algo música de fondo sí, también, pero hay algo que es más importante que todo eso, ¿qué es? ¡El Andalgo! ¡El Andalgo! ¡El Andalgo! ¡Un aplauso para Dejer! El proyecto que tiene la Municipalidad Recoleta es hacer una escuela de teatro popular nosotros tenemos compañeros que están desplegados por toda la comuna haciendo clases en los liceos con el objetivo de que los niños conozcan esta herramienta ¿no es cierto? donde uno puede manipular su propia realidad contar su propia historia jugar con sus fantasías y después, a fin de año poder presentar estos trabajos en un festival interescolar donde todos los colegios vean los trabajos que hacen unos con otros niños y podamos compartir esta experiencia ¡Acción! Es perfectamente comprensible que cuando un funcionario se enfrenta por primera vez a cierto tipo de procedimiento se ponga nervioso incluso que hasta tenga miedo lo peor que le puede pasar a un carabinero es perder el miedo un carabinero debe estar siempre con los cinco sentidos puestos en su seguridad ¿Quieren que volvamos a ser sumisos como cuando los hombres andábamos desnudos y temíamos a los dioses? ¿Que volvamos a tener miedo como en los tiempos de la colonia? Desamparados como después del desastre de Rancagua ¿Sí? ¿Me gusta la historia y qué? Me gusta la historia porque es como la novela de la humanidad solo que una novela con millones de capítulos y millones de personajes y nuestros nombres están escritos ahí claro que los carabineros que rompieron la reja de mi colegio saben que esos nombres no van a quedar en la historia Nosotros creemos firmemente que el teatro genera identidad que el teatro genera dignidad en el fondo creemos que un estudiante un chiquillo o una niña antes de entrar a la escuela popular de teatro y después sea distinto que sea un niño que se comunique de manera más aseptiva que sea un niño que más allá de tener una mentalidad de trabajo individualista y competitiva tenga una mentalidad de trabajo cooperativa y colectiva En síntesis para nosotros el teatro es también una excusa para sembrar Nosotros creemos que los niños son los más importantes en nuestro país ya que son el futuro y si queremos algún cambio tenemos que empezar por la educación letra Letra ¡Vamos, carreros! ¡Venga para acá! ¡Quiero hablar con usted! ¡A la orden, mis arquitectos! ¿Tiene algún inconveniente? ¿Le pasa algo? ¿Se siente bien? ¿Necesita comunicarse con alguien que está tan preocupada por ese teléfono? ¡No, mis arquitectos! ¡No me pasa nada! ¿Entonces por qué se amiglanó en el procedimiento su calamidad? ¡Venca! ¡Víctor! ¡Víctor, vienen dos zapatillas, un buenago y dos zorrillos! ¡Por ese lado, ten cuidado! ¡Hey! ¡Oiga! ¡Oiga, padre! ¡Oiga, padre! ¡Me están diciendo! ¡Mire! ¡Está como loco! ¡Como un caballo! ¡Cadrera! ¡No mire! ¡Varió a un lado! ¡Oiga! ¡Oiga, padre! ¡Ven la regla! ¡Buenos días, Cabo Garrido! ¡Buenos días, mi mayor! ¿Y cómo se sintió? Fue su primera vez en un procedimiento como este. No siempre es fácil mantener la calma en la labor de control de manifestaciones de carácter masivo. ¡Bien! ¡Bastante bien! ¿Segura? ¡Sí, mi mayor! ¡Bastante bien! ¡Bastante bien! ¡Bastante bien! ¡Bastante bien! ¿Quién cree que está defendiendo? ¡Al país! ¡Este es nuestro país también y no lo estamos destruyendo! ¡A la institución! ¡Esta también es una institución de este país! ¡A los que lo mandan! ¿Y usted sabe quiénes lo mandan? ¡Usted defienda a los poderosos de siempre! ¡Usted defienda a Lucy, a los Parabela y al Ponce Lerú! ¡Usted! ¡Usted sale a la calle para defender a los Santa María Subercasóbalos, a los Larraína, a los Piñera y al Polman! ¡Usted! Cuando los tira el camión encima de la reja del colegio ¡No está defendiendo a los ciudadanos normales! ¡Usted está defendiendo a los mismos cuicos culiados de siempre! ¡Hola! ¡Míralo! ¿Viste que venís llegando? ¡Venía la mamá desesperada y adentro no hay como sosegarla! ¡Gracias! ¡Se los da a donde lo venido! ¡Se los da a donde lo venido! ¡Se los da a donde lo venido! ¡Apague esa fusión, querid! ¿Y? ¿Cómo te ha ido la ilusión? ¡Bien! O sea, tú sabés que estás tomado pero igual aprovechas los momentos libres para pasar la materia Es que estamos preocupados por cosas muy importantes ¡Mira Freddy! ¡Mamá, ya que sea verdad que te estés preocupando de tu estudio! ¡Que es verdad que te estés preocupando de la PSU! ¡Yo no quiero saber que te estáis aprovechando de este caos para andar tonteando con tus compañeros! ¡No quiero tener que repetirte que con la mamá nos hemos sacado la ciencia! ¡Que soy consciente! ¡Mátenlo, Freddy! ¿Y esto? Esto es una guía que explica la importancia de una reforma educacional Educación laica, gratuita y de calidad ¡¿Esta hueá es material subversivo?! ¡Me extrañas Freddy! ¡Finalmente te dejaste arrastrar por esa tropa antisociales resentido! ¿Quién lo único que quiere? ¡Es andar sembrando el cabo en este país! ¡Clar! Y se supone que después los malos de la película somos nosotros, ¿cierto? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vuelvan a sus casas! ¡Retonen sus vidas! ¡Vuelvan a su trabajo! Me gustó porque sintió como un significado de nuestra apariencia de las personas buenas y las personas que alinean a la democracia Me pareció muy buena porque representa una época que Chile está viviendo que es la revolución de los estudiantes Tenía temas que son temas actuales como la represión y sobre la familia clase media A mí me gusta el teatro porque es una manera de expresión variada y aparte te desarrolla la personalidad para poder expresarte socialmente con otras personas y no tener miedo a... tener miedo de lo que piensas a decir Lo mejor es trabajar con los niños los semilleros como le digo yo y principalmente con una gran herramienta que es el teatro en donde se pueden profundizar muchos temas más también se puede aprender mucho también de lo que se está hablando ahora últimamente del desarrollo personal del autoconcepto y afectividad y sobre todo de... de la comunicación que esta instancia de las escuelas populares de teatro esté llegando ahora a la comuna y a los niños de la comuna me parece que es un regalo maravilloso porque en verdad el teatro ayuda en muchos sentidos no solo el artístico sino que también tiene que ver con saber comunicarse saber escuchar respetar al otro sus opiniones saber trabajar en comunidad en pos de lograr algo para el futuro y creo que esos son valores y conductas que hemos perdido actualmente en esta sociedad y si las podemos recuperar y es a través del teatro me parece muchísimo mejor